¡Buenísimo, Mario! No vamos a discutir, Fernando, que el equipo local son los favoritos para pasar esta etapa de eliminación. El trabajo ha sido serio, el técnico concentrado, ha tenido que mantener la calma y sujetar a sus jugadores. Pero cuidado que en el fútbol nunca esté dicha la última palabra y las sorpresas se pueden dar. ¡Puede centrar! ¡Belón que va el segundo palo! Y viene el zapatazo, pero se va afuera. ¡Se dieron la bocha! ¡Qué buena entrega! Va a tirar la pelota para afuera Ahí tienen el córder y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldeira Colorín colorado, el ataque se ha acabado Anguilleri Muy buen balón en la espalda de la defensa Calentamos la garganta, empezamos a gritar o no No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada Y para empujarla nada más Marito, así, con regalitos así, más fácil Y cuando aparece una de estas tenés que dar gracias Porque no son muchas Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Ojo con este pase y ahora Posición adelantada Esa pelota es buena, cuidado Absurda pérdida de pelota Están abajo en el marcador, no pierden la concentración Esto es importantísimo A la pelota es la larga y parece que va a llegar Espectacular traslado Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Vamos a ver de nuevo, por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado esperado Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo Cerca Bien Arquero, pero sigue el juego Qué bien que controla el Arquero Pero con la que sacó anterior Mamita A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros Por favor Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota Se les escapó la chimbomba Te digo la verdad Fernando Nunca había visto una defensa tan desastrosa Ahí va, habilitado para definir Veamos qué hace, a ver si le aprovecha Qué bien se le han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Ojo que este tiene potencial Quieren una mejor oportunidad Esta jugada podría terminar en gol Y ahí le pega la pelota Los estábamos emocionando con este contragol Pero una jugada que prometía mucho Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Ahí está, ahí puede ser Gran tapado del Arquero ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este Arquero es un monstruo? Deciden jugar así el tiro de esquina ¿Flores? Ahí están buscando el contraataque Regalado el balón Apenas un minuto de tiempo añadido Vámonos en la primera parte A descansar nada más El partido está a dos a cero Apenas un minuto de tiempo añadido Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Le está intentando por el costado De la cruz ¡Qué golazo! ¡Gol! Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Flores Julián Álvarez Nicolás de la Cruz Buena acción defensiva Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Hay peligro en el pase Ojo Todo queda Buenas intenciones Y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue Pero muy lejos del arco Nicolás de la Cruz Buen traslado de pelota A ver en qué termina esto ¡Gol! ¡Gol! Nada que hacer con un disparo así Demasiado abajo para el arquero Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada La verdad que tenían que hacer Un trabajo muy lindo Y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Esa pelota no es más de ellos Ojo con la que tiene ahora ¡Ojo! Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Señores Sigan jugando Dijo el árbitro No ha sido penal Y el público se vuelve loco Se asoman Y la ve clara Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer daño A alguno Nicolás de la Cruz Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Veamos que hace A ver si lo aprovecha El balón que se escapa Hay tiro de esquina Ahora se va a producir La sustitución Ojo que tiene ganas El arquero lo ha parado Ha mejorado Ha despertado Y sigue con su magia Tocando el balón Ahí está El árbitro lo dice Y falta Se va a animar Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor Nicolás de la Cruz Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Julián Álvarez Ahí tiene la pelota Tadita Puede ser una buena Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ahí están buscando El contraataque Tapó bien la defensa Eso iba adentro Si no se cruza Era gol Cerca de ser oficial El resultado Aunque ya sabíamos Quién se iba a quedar Con este partido Se ha cruzado En el camino De la pelota Se van a la contra Se viene solo Ante el arco Atento Puede ser Ahí está Ahí va Bueno Fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y acá lo tenemos Y el gol No podía esperar Eso seguro Dos contra uno El arquero quedó Regalado La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Han llegado Mario Buscando Una victoria Estos hinchas ahora Se están llevando Una victoria Y un espectáculo Además Y no Y se han llevado Una gran alegría Porque realmente El equipo Ha respondido Solo queda Un minuto Se acaba De armar La escapada Contra el arco Rival Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Final del partido Final de la espera Este equipo Consigue El ansiado Boleto A la siguiente ronda Este equipo Sabe lo que está buscando Está jugando De una manera Maravillosa Hoy ha hecho Un gran partido Y yo creo Que en la próxima ronda Se nos va a poner Difícil A más de uno De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque En su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó